He descubierto que mi novia es mala La encontré besando a su ex novio Me había dicho que ya no pasaba nada Ya imaginaba que pensaba en él Quiero que me quiera tanto como a él O si no, alzada por la noche quiero ver Quiero que me beses así como lo besaste O si no, cálgate porque voy en lo que es él Tengo una novia que es una Malvada Me ha hecho un hueco en el picho de una forma rara Tengo mis lágrimas por todas partes De un corazón que está muy inconsolable Quiero que me quieras tanto como a él O si no, alzada por la noche quiero ver Quiero que me beses así como lo besaste O si no, lárgate porque voy en lo que es él O si no, lárgate porque voy en lo que es él O si no, lárgate porque voy en lo que es él O si no, lárgate porque voy en lo que es él O si no, lárgate porque voy en lo que es él O si no, lárgate porque voy en lo que es él ¡Gracias!